No, no es troma terminado contigo ya para siempre No, no es troma terminado contigo ya para siempre No me supliques, ya no me requies, ya no me vives, por favor Cásate ya, cásate ya, cásate pues, mientras que yo No me supliques, ya no me requies, ya no me vives, por favor Cásate ya, cásate ya, cásate pues, mientras que yo Y así nos bailamos y nos gozamos Esa vueltita, 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 sí Una vuelticita, zapateo, 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 zapateo Dale con la punta y el taco y el taco y la punta Ahí, eso, 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 Perú Toda la gente bonita de Tokio, Tokio Tokio, Perú Palpata Toma, 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 toma Vamos Raúl Esto reunidas, veamos como se mueve Así, 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 así Vamos bailando, bailando, bailando Ese pasito ready Ese pasito ready Toma tu cervecita Toma tu cervecita Gólete los chicos cheneros Cheneros, cheneros Cheneros, cheneros Me vea, me vea, me vea No alcanza, no alcanza Cuando miras a otra chica, mi corazón siente celos Cuando miras a otra chica, mi corazón siente celos Mírame a mí solita, corazón emocionado Mírame a mí solita, corazón emocionado ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ready! ¡Dime! Miras a ella, mírame a mí solita ¡Ajá! Porque ella es más bonita que tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ready! ¡Tú siempre! ¡Hasta cuándo! ¿Hasta cuándo? ¿Por qué serás así? Cuando miras a otra chica, mi corazón siente celos Cuando miras a otra chica, mi corazón siente celos Mírame a mí solita, corazón emocionado Mírame a mí solita, corazón emocionado Mírame a mí solita, corazón emocionado Arriba los nocheneros, a ver los nocheneros Los nocheneros de Circutambo Mírame a mí solita, circutambo Circutambo Arriba, arriba, arriba y arriba Las chicas arriba Hasta mi vuelta me daba, cuando llorabas por ella Hasta la vuelta te daba, cuando llorabas por ella Si me hubiera te juraste, si que lo querías a ella Si me hubiera te juraste, si que se hubiera pasado ya ¡Eso Perú, sabor! ¡Ay, ready! Por ella llorabas, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué te ha dejado? Ahora ya soy bien machito, ya no lloro por nadie, ni por mí chiquita ¡Eso! ¡Salud, salud, salud, salud al fondo! ¡Salud! Hasta la vuelta te daba, cuando llorabas por ella Hasta la vuelta te daba, cuando llorabas por ella Si me hubiera te juraste, si que lo amabas a ella Si me hubiera te juraste, si no querías a ella ¡Vamos reunidos, Tujillo! ¡La cantinera! No, porque me ves solita, conmigo quieres jugar Pensarás que soy cualquiera, conmigo vas a chocar No, porque me ves solita, conmigo quieres jugar Pensarás que soy cualquiera, conmigo vas a chocar ¿Cómo bailan, cómo bailan los varones? ¡Abelo, varones! ¡Varones bailando y gozando! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 qué! ¡Raulito, cómo baila Raulito, ¿verdad? ¡Zapatrea! ¡Dile que baile, tú, tita, baile ese hombre! ¡Ay, bailando, 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 bailando! ¡Eso, fuertista, 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 con sabor! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Muéva, chiquita, muéva! ¡Muéva, chiquita, muéva! ¡Muéva, chiquita, muéva, muéva, muéva! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, arriba, siempre! ¡La gente bonita de Comorazque! ¡Eso! ¡Tokio! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Arriba, espinal! ¡Siempre arriba, espinal! ¡Eso! ¡Espinal, espinal! ¡Vamos a recibir en Año Nuevo! ¡Eso, Perú! ¡Siegue, sigue, 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 sigue! ¡Eso es mi sueño que le canta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! Buena Persi Gallego, Santa Persi Para Claudio Chutella Un sabor Hueva, hueva, hueva chiquita Hueva, hueva, hueva chiquita Hueva, hueva Para mi favor Si señor Gracias ¿Se cansaron o no se cansaron? Que hice, que hice mis amigos A ver, se cansaron Suicutambo, ¿se cansaron o no? Para nada ¿Dónde están las cervecitas? A ver, ¿cuántas cajas tenemos por aquí? Cuatro, cinco Por acá, uno, dos Susivamente, la caja de cerveza Tenemos un saludo cordial para Justino Huica Alto Alto Pichigua Alto Pichigua Lo nuestro ha terminado Contigo ya para siempre Lo nuestro ha terminado Contigo ya para siempre No me sufre que sea No me rueques Ya no me ríes Por favor Cásate ya Cásate ya Cásate pues No me ríes No me ríes